Buenas noches, a nombre de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Pusco, le damos la bienvenida a la clase maestra sobre el gaffer en el cine, con Andrés Magallanes, miembro de la Asociación de Autores de Fotografía Cinematográfica Peruanas. Ha participado en más de 5.500 comerciales de televisión como gaffer para diferentes empresas nacionales y extranjeras desde 1993 hasta la fecha. Ha grabado proyectos audiovisuales en República Dominicana, Bolivia, Argentina, México, Estados Unidos, etc. Decenas de videoclips como gaffer y director de fotografía para artistas tanto nacionales y extranjeros, entre otros. Cortometrajes y videos institucionales, corporativos, documentales trabajados para empresas locales e internacionales como National Geographic. Por otro lado, también queremos agradecer a la red de documentalistas latinoamericanos por la plataforma que muy amablemente nos presta. Sin más que decir, los dejo con Andrés Magallanes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches ya prácticamente. La hora mágica para algunos, esta hora del día. ¿Me escuchan bien hasta ahí, Verónica? ¿Se escucha bien, no? Sí, tal vez un poquito más alto, Andrés. Estás un poquito bajo. Ya, perfecto, perfecto. Sí, seguramente está un poco bajo. Vamos a tratar de verlo un poco más fuerte. Agradezco, bueno, la invitación que me realizó Verónica a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, del Ministerio de Cultura de Perú, para esta oportunidad poder compartir con ustedes de alguna manera mi experiencia, ¿no? A lo largo de estos años, como Gaffer, ya lo mencionó inicialmente Verónica, el hecho de que he trabajado, y todavía, bueno, mantengo proyectos en los que me convocan como productor técnico o Gaffer, director de fotografía, ya haciendo algunos proyectos también. Y seguimos, 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 seguimos aprendiendo también, definitivamente, ¿no? Los saludo a todos ustedes. En esta oportunidad, logré ver muy rápidamente a algunos de ustedes que tienen experiencia, ya trabajan en el medio, algunos están estudiando, otros se han especializado en dirección de fotografía, y eso es muy bueno, los felicito. Y eso es muy bueno, seguir aprendiendo cada vez más, porque la tecnología todos los días cambia y los nuevos recursos en la ración siempre se están actualizando, ¿no? La técnica sobre todo, entonces, se trata de poder seguir en la corriente sin quedarnos atrás, porque sabemos que detrás nuestro siempre aparecen personas, hay competencia, entonces, este cargo, este oficio, como en otros casos también, definitivamente, siempre, siempre tenemos que estar adelante, ¿no? Siempre tenemos que estar adelante. Una de las primeras, en la presentación, mencionó Verónica, en mi currículum figura como 5.500 comerciales. De verdad, los dejé de contar hace como, no sé, 4 o 5 años atrás, quizás. Y yo antes, muy religiosamente, los anotaba, ¿no? Todos los años anotaba los proyectos en los que trabajaba, y los hice una recopilación de todos esos, y en un momento arrojó esa cantidad. Hoy en día, no sé cuánto, tanto, etcétera, pero creo que ya son un poquito más. Entonces, de lo que se trata el día de hoy, es tratar de, justamente, el tema del gaffer, ¿no? Que es un oficio, un cargo tan importante como cualquier otro oficio y cargo en un proyecto, en el cine, prácticamente, ¿no? Vamos a hablar de esta experiencia. Es decir, todos los conceptos que uno quisiera encontrar, los va a poder hallar fácilmente en internet, ¿no? Entonces, cuando me invitaron para esta exposición, se puede decir, este Masterclass, que suena así, Masterclass suena como que... Mucho título para mi persona, considero yo, debido a la experiencia que, si bien es cierto recorrido en estos años, pero siento que falta mucho más, ¿no? Siempre estoy tratando de que sean más proyectos, más experiencias vividas, más aprendizaje sobre todo, ¿no? Y siempre hay un norte que eso no tenemos que dejarlo nunca, ¿no? ¿Qué es lo que uno quiere hacer? ¿Qué es lo que uno quiere lograr en un futuro? ¿Cuáles son los objetivos de vida, no? Los objetivos de vida y de carrera. Más de 20 años en este medio me han hecho madurar profesionalmente, definitivamente, y debo decir, pues, que si volviera a nacer y me volvieran a preguntar qué es lo que quisiera hacer, yo volvería a escoger este oficio, esta profesión del manejo de la luz, de la iluminación, de la fotografía, de las cámaras. O sea, me encanta, ¿no? Es un tema que uno tiene que nacerle y crecer dentro de sus entrañas, ¿no? Es muy importante saber eso. Entonces, lo que he querido plasmar el día de hoy, lo que quiero plasmar es un poco mi trayectoria, mi experiencia en algunos proyectos, porque no todos los proyectos son iguales, sino todos, y cada uno tendrá su propia experiencia y su propia, cada uno tendrá su propia forma de asimilar dichos conocimientos y dichas experiencias, ¿no? Pero yo creo que los recursos, que las cosas que uno ha vivido, siempre tratamos de mejorar en función a eso. Entonces, lo que yo pretendo es que de alguna manera acalen a la gente que está conectada y que pueda, de alguna manera, servirles, ¿no? De algún modo. Desde hoy día, desde este momento, les digo que yo estoy dispuesto a contestar preguntas. No importa que ya la charla, el día de hoy se acabe, estoy abierto, ¿no? Me encanta. De hecho, me encantó la experiencia de enseñar en un instituto cursos de iluminación, dirección de fotografía, ¿no? Quizás porque la sangre me llega, la enseñanza de mis padres, que también son profesores, jubilados ya, pero compartir experiencias es lo que más me agrada, ¿no? Enseñar. Entonces, eso, quisiera que lo tomen como una charla, esto. Bueno, anoten, por favor, todas las preguntas o dudas que tengan, que no creo que podamos tocar en esos pocos minutos todo lo que uno quisiera tocar, pero creo que hay dudas ahí que se pueden absorber de alguna manera, ¿no? Con los proyectos que uno puede encontrar en el camino, ¿no? Entonces, voy a compartir unas diapositivas, aquí una pequeña presentación que logré realizar en estos días previos. ¿Me confirma si está bien? Se ve bien, estudiantes, sí. Bueno, se eligió el título del gaffer en el cine, ¿no? Este oficio, que honestamente yo no lo conocía cuando empecé en la carrera, en este mundo, la palabra gaffer no tenía mucho significado, por decirlo así. Simplemente era el equipo de luces y de ahí el jefe, ¿no? El que más sobresalía, el que más hablaba, el que más experiencia tenía quizás, ¿no? El mayor, el de mayor edad quizás, ¿no? El más viejo, por decirlo así. Sí, definitivamente el término gaffer se fue llegando a nivel peruano, en el mercado peruano, empezó a establecerse con la llegada de muchos, de algunos proyectos extranjeros, sobre todo, ¿no? Nuestros colegas chilenos, argentinos, brasileños en menor grado, sobre todo Chile y Argentina, fueron los países que más profesionales llegaron al Perú hace 22, 23 años. Y ellos empezaron a traer esa palabra, ¿no? Ese término gaffer. Y ellos a su vez lo asumieron muchos años atrás, obviamente, de experiencias europeas y americanas. El Perú ha empezado a producir cosas o a dar servicios de producción, para serlo exacto, a empresas extranjeras. Y, obviamente, ese término gaffer empezó a caldar más fuerte, ¿no? Empezó a caldar más fuerte en el mercado peruano. Cuando yo empiezo, solamente había algunas empresas grandes publicitarias, básicamente. Y el cine, que yo recuerdo en ese entonces, hace más de 20 años, era probablemente Casablanca, Chaski, ¿no? El grupo Chaski, pero el término como tal no era muy utilizado, ¿no? El término como tal no era muy utilizado. Entonces, tenemos que entender a qué viene el término gaffer. Se utilizaba, básicamente, cuando en Inglaterra, también lo oí por ahí, y algunos de ustedes ya lo conocen, el término viene del personaje que se encargaba de prender las antorchas en los postes de luz que iluminaban estas calles antiguas, hace muchos años. Entonces, apagaba y prendía los faroles con mecheros, ¿no? En ese entonces no había energía eléctrica, con un garfio, ¿no? Entonces, el cargado es el personaje que caminaba todas las calles, todos los días, prendiendo y apagando esos faroles, era el gaffer, ¿no? Posteriormente, muchos años después, ya en el mercado hollywoodense, europeo, se optó por esa palabra del término gaffer, que en inglés tiene un poco más significado como del más viejo, ¿no? De más experiencia, de alguna manera. Muchos buscan gaffer y les aparece en internet, lo primero que sale es la cinta gaffer tape, ¿no? Que también se llama, o se escribe igual, pero es eso, ¿no? Más o menos es un poco la historia de hace más de 20 años, ahí comparto un poco la foto de uno de mis primeros proyectos, utilizando equipos, ¿no? En este caso, luces, el área de iluminación. Siempre me enganché yo en el área de iluminación, siempre opté por el área de iluminación. Muchas personas dicen que me han preguntado si siempre para ser director de fotografía el camino tiene que ser el gaffer. Ojo, yo les adelanto que no es necesaria la ruta, no quiere decir que si eres gaffer necesariamente tienes que convertirte en un director de fotografía, ¿no? Y también, si eres un camarógrafo o asistente de cámara o poquista, necesariamente también tienes que convertirte un director de fotografía, ¿no? No es necesariamente la ruta, no es el objetivo. Hay gente en otros países que tienen más de 60 años y siguen siendo gaffers, muy reconocidos en sus trabajos, ¿no? Muy convocados, muy amados. Yo espero llegar y superar esa edad más adelante trabajando en el medio y siendo vigente, ¿no? De todas maneras. Espero lograrlo. Y bueno, ahí muestro algunos proyectos, algunos trabajos en los que he participado. Siempre con equipo humano, siempre con gente. O sea, uno no trabaja solo, uno siempre trabaja con un equipo humano al que le debe respeto, mucho respeto, cariño y sobre todo también respeto a los equipos que uno utiliza, ¿no? Cuidado. Cuidado con los equipos que uno manipula para poder realizar bien su trabajo, ¿no? Definitivamente esto es importantísimo. Esto tiene un inicio, definitivamente, ¿no? Entonces, una persona que está trabajando o que se dedica al tema de la fotografía, la iluminación, tiene que tener pasión, definitivamente. Tiene que tener pasión por lo que haces. Si no tienes pasión, como en cualquier cosa que hagas en la vida, definitivamente no va a engancharte, no va a enamorarte del proceso que estás realizando, del trabajo que estás realizando. Y manipular, tener ese don de poder manipular la luz, la dirección, la intensidad, el color, la potencia, ¿no? Y con eso generar emociones, sensaciones al espectador, es increíble, ¿no? Definitivamente es sumamente increíble. Y el Gácer desde ya, les digo, tiene que empaparse de la historia. Tiene que empaparse de la historia. No solo es un técnico, sino también que pone luces, sino es un artista también. O sea, las personas que se dedican a esto, los que se encaman a la dirección de arte, incluso producción, los tuteleros, los maquilladores, son artistas. Son artistas en este mundo que ofrecemos imágenes, ¿no? Tratamos de manipular la imagen para llevar un objetivo para hacer transmitir emociones y sensaciones a las personas que van a ver el producto final. El producto final acabado, el producto final editado, ¿no? Que también es un administrador de recursos, ¿no? El Gácer también tiene que entender que mucha responsabilidad lleva dentro de sí el manejo de las luces, ¿no? Ahora, antes de empezar la charla, justo me estaban llamando para pedirme la potencia de un electrógeno que vamos a necesitar en un rodaje la próxima semana, ¿no? Y te llaman y digo que es un administrador de recursos porque uno tiene que salir a ver exactamente pedir lo que necesita, ¿no? Pedir, no tiene que pedir, no es la persona que pide demasiado, exagera en un pedido no solo de luces, sino de accesorios, de extensiones inclusive, etc. Los presupuestos hoy en día, debido a la pandemia, se han ajustado muchísimo. Muchos de ustedes que quizás manejan, cotizan, hacen presupuestos con clientes, se han visto quizás un poco apretados y minimizados con sus costos, ¿no? Entonces uno tiene que saber también qué pedir, cómo pedirlo, para qué vías exactamente pedirlo. Entonces todo eso es un proceso que uno tiene que aprender a manejar, ¿no? Un proceso que uno tiene que aprender a manejar en este punto. ¿Qué significa, no? Les dije que esa palabra viene de... es una palabra americana, que se originó en Inglaterra con estos personajes que apagaban y prendían las antochas, ¿no? ¿Qué labor realiza el GASPER, no? ¿No? Siempre se ha explicado que el GASPER es la mano derecha del director de fotografía. Sí, aquí estoy, por ejemplo, con mucho orgullo. Una foto mostrándoles dónde estoy al lado de Mauro Mauricio Vidal. Es un director de fotografía colombiano, con el que he trabajado en tres películas, ¿no? Prácticamente se puede decir que hemos hecho una trilogía, porque hemos hecho tres películas. La primera fue Contra el Corriente, la segunda, El Elefante Desaparecido, la tercera, Las Mejores Familias. Y las tres películas han sido dirigidas por Javier Fuentes León. Básicamente hemos coincidido por producción, bueno, por cosas de la vida también, que nos han vuelto a unir, y porque esa confianza que se genera, es increíble, ¿no? La confianza que se genera de persona a persona, el trato, ese nexo que se crea entre el director de fotografía, es justamente por la confianza que te tiene, ¿no? La confianza que te tiene en que tú puedes apoyarlo, ojo, no solamente vas a ejecutar las órdenes que se te den, sino que también puedes colaborar, también puedes dar lo mejor de ti en propuestas de fotografía, ojo. Y por qué digo que es la mano derecha del director de fotografía también, porque definitivamente el director de fotografía ya pensó antes su propuesta de luz, y es ahí donde el graper entra para poder llevarla a cabo, materializarla, ¿no? Con los elementos y los recursos que previamente se han conversado, ¿no? Se han evaluado tipos de luces, por qué usamos HMI, por qué usamos luces cunsteno, por qué unas luces LED, por qué estas cambian de temperatura, que tienen efectos, por qué luces abiertas, por qué luces fresnel, ¿no? Entonces, esta charla básicamente no trata de aprender qué tipo de luz se usa, porque, insisto, en la web, yo, no hay semana, no hay semana ni hay día que yo me meta a curiosear dirección de fotografía, tipos de luces, etcétera, y me he encontrado con muy buenos canales, me he encontrado con muy buenos tutoriales, me he encontrado con muy buenas explicaciones de los mismos fabricantes incluso, ¿no? Que uno tiene que estar al tanto de eso, definitivamente. Entonces, el día de hoy, básicamente, es un poco el proceso de este trabajo, de este trabajo del ser, de ese gasto, ¿no? En el elefante desaparecido, Mauro, segunda película, que trabajo con él, repito, la primera fue Contracorriente, aquí viene un poco más preparado, ¿no? Esto fueron algunos años después de Contracorriente, y definitivamente fue muy bueno, ¿no? Porque él visitaba cada locación que íbamos a grabar, y dibujaba, dibujaba una planta de luces, me decía dónde quería tapar la luz, y si el ambiente recibía luz de día, había que tapar ventanas, o techos, o puertas, qué sé yo, mamparas de vidrio, etcétera, o dónde quería colgar una luz. Si no había dónde colgarla, yo tenía que planear, que pensar dónde y qué elementos y qué accesorios llevar para instalar una luz determinada, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante, poder hacer lo que el director de fotografía está pensando, está planeando, ¿no? Y todo se va, todo un inicio, ¿no? En las pruebas de cámara, es importantísimo, y yo recomiendo siempre exigirle a producción, conversar con producción, y decir que se necesitan definitivamente hacer pruebas de cámara y pruebas de luces, ¿no? Es bueno saber que los rentals, exigirles también, porque ojo, eso no se trata, si bien es cierto que esto es arte, debemos dejar un poco el tema de esto del famoso llamado amor al arte, ¿no? Yo, cuando uno empieza, quizás esto es muy bonito, muy hermoso, que te impacta demasiado, pero no debemos perder nunca, hoy en día ya, sobre todo, la conciencia de que esto es trabajo también, es trabajo y por lo tanto tendremos que hacerlo de la mejor manera posible. Si te contratan como buffer, tienes que exigir también que los rentals te entreguen buenos equipos, en correcto estado, que las lámparas no sean viejas, que no estén en tanto uso, entonces ahí viene también un poco el conocimiento del buffer, ¿cómo sabes si una lámpara está más gastada que otra? Tú puedes prender dos paroles de luces contra la pared blanca o de cualquier tonalidad, y vas a ver que una quizás está más amarilla que la otra, y existen equipos que ojalá uno pueda conseguirlos, definitivamente algunos están un poco caros, en termocolorímetro, por ejemplo, es un equipo que te mide la temperatura de color de las lámparas, y esta temperatura de color te dice, este aparato te dice si la luz está en, si su temperatura de color de un tunsteno, que debería estar en el orden de los 3200 grados Kelvin, está en 2800, en 2500, probablemente quiere decir que esa lámpara ya está muy gastada, que es mejor que la reemplacen, entonces ahí tiene uno que pedir la renta al que le cambien los equipos, para eso, repito, son las pruebas de cámara, las pruebas de luces, importantísimos previos a cualquier proyecto, y los accesorios inclusive, los trípodes que se abran bien, los systems, los combos o high combos que uno manipula, que las perillas estén concretas, que levante el trípode correctamente, que si hay algo que está, que no te deja levantar el trípode bien, quiere decir que quizás en algún proyecto se le colocó una luz, que no estuvo bien centrada, y ha hecho que el tubo interior se doble, que el tubo de aluminio se doble, entonces cuando te toca usarlo aquí, y quieres levantar el trípode, va a estar muy fuerte, o quizás algunos no han sabido, han pegado más tintate inclusive, eso es un maltrato a los trípodes, entonces eso se, con el tiempo, el pegamento se queda en el trípode, y eso te prohíbe, o te impide poder levantar bien, entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese detalle, y definitivamente siempre pedir esto, como repito, hay que pedir siempre lo necesario, lo que tú consideras que vas a utilizar, según las locaciones, el otro pedido que te piden a veces, es la lista de equipos, pero a veces de repente, si tu rodaje dura cuatro semanas, por decirlo de alguna manera, quizás en la primera semana, sean solamente exteriores, y necesitas hacer un pedido especial diferenciado, para no tener las cuatro semanas del mismo equipo, de repente la semana dos, tres y cuatro, solo son interiores, y te toca pedir luces más puntuales, más pequeñas, entonces ya no necesites un botanizador, que te podrían servir al exterior, entonces ahí vas evaluando, entonces eso es una parte de administración también, que quisiera que ustedes lo tengan muy en cuenta, para poder avanzar en sus pedidos de equipo, definitivamente, también es el más experimentado, no necesariamente es el, como dije en un principio, el más viejo, el mayor, por decirlo así, de equipo, muchas veces, alguien que no es tan mayor, o no necesariamente tan joven, es el que tiene mucho criterio también, hay que saber, criterio para seguridad, por ejemplo, ahí en las fotos que estamos viendo, eso fue de una película, Maxis Missing, que fue la primera película que yo trabajé como técnico, y acá estamos en unos andamios, uno de los compañeros ahí está de pie, se ha hecho, estamos haciendo un pre-lighting, de una locación interior, entonces eso estábamos preparando para la noche, para una escena en octubre, entonces, aquí tenemos que llegar hoy en día, a esa altura, que si no me equivoco, este es un tercer piso, si no me equivoco, ya deberíamos trabajar con, digo deberíamos, porque si es bueno que lo sepan, al principio, un poco que la juventud, y toda la energía del momento, te hace olvidar algunas cosas, pero, ya se pide, es necesario trabajar con cables de seguridad, y que los andamios tengan barandas, alrededor de donde trabajas, porque pueden surgir accidentes, no pasó nada lamentable, en este proceso, en este proyecto este día, pero hoy en día, es mejor cubrirse las espaldas, en todas circunstancias, cuando trabajan en un estudio de televisión, en un set, en techos, colocando luces, etc., siempre es bueno pedir, exigir a producción, cables, arnese de seguridad, para poder, y cascos también, para poder trabajar en estas condiciones, yo esa foto la tengo con mucho cariño, repito, sin dudas, de las primeras, del primer proyecto que realicé, pero todo es un proceso de aprendizaje, ¿no? Es un proceso de aprendizaje, y por eso yo con experiencia, con toda la experiencia, de haber ya compartido esto, se los permite a ustedes, ¿no? El gaffer, entonces, insisto, es muy importante, cuando se tienen que hacer pre-lightings, tiene que saber el tiempo que te vas a demorar, producción te va a preguntar, cuánto tiempo te demora, si es un día entero, para preliminar una escena, si son horas, para preliminar una escena, y también tiene que estar capacitado, repito, criterio, es muy importante, si es que tú necesitas, dos, tres, o cuatro personas, que te asistan, para poder realizar el trabajo, en un tiempo determinado, en un lugar determinado, es muy importante eso, ¿no? O sea, yo no puedo, una persona que se considera, o que quiere ser gaffer, no puede decir, sí, yo lo hago, no te preocupes, o sea, no puedes darle a producción nunca un tiempo, que no vas a cumplir, es preferible decirle, un tiempo mayor, a decirle un tiempo justo, pensando en que lo vas a realizar, en, o sea, en dos horas, cuando te vas a tomar tres, es mejor, yo prefiero, siempre decir, que me voy a demorar, un, por ejemplo, una hora más, y que si lo acabo, en menos tiempo, es mejor, ¿no? Es mejor para producción, porque yo lo hice, listo, ya acabé, y se sorprende, no quiero sembrar más, no, pero ya hemos corrido, hemos amasado, y las cosas ya están listas, ¿no? Ya pueden llamar al resto de los departamentos, para que sigan trabajando, o ya se puede agravar en todo caso, por esa razón, es importante no dar un tiempo exacto, sino quizás un poco más, pero con el criterio, repito, de saber evaluar tus piezas, tiempo, equipos, y personal que está a tu disposición, ¿no? Por eso repito que es muy importante este asunto, y definitivamente va de la mano, también con la carga, con la carga eléctrica que tengas, ¿no? En este proyecto, lo que tienes que hacer también, como repito, me están pidiendo una potencia de grupo electrónico, en algún momento conversaba con algunos colegas, y muchachos también que están empezando, ¿cómo hago para pedir una carga de energía eléctrica? Es importante saber que uno tiene que saber qué equipos tiene, si tienes puros puntenos, tienes que sumar la carga de todos los puntenos, y eso te da un total, si sumas 20 o 30 kilos, es mejor pedir un grupo electrógeno en un 30 o 40% más de potencia, si tu potencia o consumo de puntenos es de 30 kilowatts, yo preferiría pedir mínimo uno de 50, o de 60, si hubiera mejor, a diferencia de los HMI, si los HMI que tú tienes suman 30 o 40, es mejor cubrirse con casi un 50% más de potencia de grupo electrónico, para no estar asustados en el momento del rodaje, que se vaya a apagar una luz, los HMI son bien complicados de trabajar, menos que se tenés en cuenta esos detalles, sigamos acá, conoce bien, el Gaffer también conoce bien el comportamiento de la luz natural y artificial, la luz definitivamente es nuestra aliada, no puede una persona, cabeza de grupo, un Gaffer, no puede aparecer en el rodaje sin tener las herramientas necesarias para lograr ese objetivo, siempre pensé que, siempre he imaginado que el director de fotografía es el pintor de una escena, crea la atmósfera, pero que el Gaffer es como el pincel, y el pincel es el que se ensucia, que se embarra con la acuarela, por decirlo así, y es el que tiene contacto directo con el lienzo, si bien es cierto, la mano del pintor es el que toca el pincel, que se está vinciendo, sin embargo, es el pincel el que tiene el contacto directo con la acuarela, entonces es una metáfora que yo doy a veces utilizo, y que me gusta pensar que es así, que quien tiene el contacto directo con esa textura que va a hacer contacto con el papel, con el lienzo, es el pincel definitivamente, es el Gaffer en este caso, que está a cargo de la manipulación directa de los equipos, de los difusores, de las herramientas, de la gente, es importante saber estos detalles, conoce bien los equipos, repito, de los del mercado, yo tengo, se puede decir, muy buenas relaciones con los rentals en Lima, lamentablemente, en provincia no existe un mercado grande, se puede decir, pero soy de los que exige a los rentals, que de alguna manera puedan abrir un mercado, en provincias como en Arequipa, por ejemplo, en Cusco, que tienen una producción de audiovisuales medianamente, medianamente grande, debemos dar esa oportunidad, de que se empaten con tecnología, con equipos, y son ustedes los que viven, los colegas que viven en provincias, los que tengan también que exigir ese punto, es importantísimo, es muy importante, muchas veces he viajado yo a provincia, con gente extranjera, y de Lima, obviamente, y todo se tiene que llevar de Lima a provincia, porque provincia no existe, pues es un mercado de rentals, de expendables, después vamos a hablar de eso, de las cosas que se gastan, hay que meter presión, hay que meter presión, porque sí se hace cosas en provincia, se hace bastantes cosas documentales, se están haciendo bastantes películas, hay un cine regional muy, muy importante, al que hay que respetar, al que hay que valorar, al que hay que darle el nivel que se merece, entonces, ojalá que en los próximos años, que la pandemia un poco nos dé la posibilidad, ya de liberar un poco más, la producción de audiovisual, que se puedan ampliar los mercados, para poder tener recursos, buenos recursos, en provincias que merecen, ya hace tiempo, tener un mercado importante de equipos, que se trabaje a nivel profesional, que cuando un extranjero venga, a hacer un trabajo, profesional, que encuentre equipos profesionales, luces, accesorios, pero que también encuentre, personal capacitado, y los de Lima también, porque Lima muchas veces lleva, las cabezas de área, porque realmente, sí pues, somos en Lima los que más tenemos, los recursos de primera mano, pero, yo estoy convencido, de que hay que darle esa importancia, y esa cabida, a nuestros colegas, y compañeros de provincia, para seguir creciendo, en el cine. Quiero hablar con ustedes, al respecto de, este primer proyecto, que realicé, junto con, Mauricio Vidal, director de la tecnología colombiana, trabajé como gaffer aquí, esta película, que es contracorriente, yo le tengo mucho cariño, porque fue, como que el proyecto, donde retomé el cine, la primera película, que firmé, que trabajé, fue, fue, Maxis Missing, que ya la vieron, hace un, con una empresa, extranjera, y, y es ahí, donde me llevo también, una grata, sorpresa, ¿no? el gaffer de ese, de esa película, de ese equipo, este americano, norteamericano, tenía aproximadamente, casi 50 años, y el director de fotografía, de la misma película, yo le echaba, unos 28 años, más o menos, no llegaba, no llegaba a los 30, difícilmente llegaba a los 30 años, entonces, reitero, desde, desde ya, uno se da cuenta, el gaffer, muchas veces, es el que tiene más experiencia, ¿no? y, y yo me, para mí era, increíble, ver cómo el director de fotografía, se preocupaba mucho, en, en la óptica, en la propuesta de encuadre, en los movimientos de cámara, etcétera, pero el gaffer era el que, mandaba a colocarnos las luces, en ese entonces, yo era asistente de comunicación, nos mandaba a colocar luces, y luego, él medía con el fotómetro, ¿no? si estaba bien, si estaba muy fuerte, le poníamos un, o la temperatura de color, no era la adecuada, y le poníamos un corrector de temperatura, etcétera, pero, eh, el director de fotografía, ni se preocupaba del, más del 70% de las veces, aceptaba lo que veía, sin chistar, el director de fotografía, ¿no? o sea, lo que el gaffer le proponía, o le armaba, ya estaba aprobado, por el director de fotografía, para que vean la importancia, de él, de este, de esta persona, ¿no? a la parte de realización, fotográfica, de comunicación, quisiera, eh, mostrar algunos, algunos clips, de esta película, que se encuentra en internet, de hecho, la película, gratamente, me acabo de, 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 de tratar que sí está la completa, ojalá la puedan ver, la puedan estudiar, la puedan analizar, y, y vamos a ver algunas escenitas, muy cortitas, de, de lo que se hizo, y de algunas, algunos trabajos que realicé, como, como gaffer junto con el director de fotografía, si me lo permiten, ok, voy a dejar de compartir, la presentación para compartirles esta primera escena. Ok, ahí vamos. ¿Tan solo quieres que yo te siga, Señor? Esta es la que quiero que te presentes. Esto va para todos aquellos que me quieran escuchar. Yo, Miguel Salas, le presento ante la iglesia y esta comunidad. Para darle entierro digno a mi querido primo, Carlos Velas. Roguémosle al Señor para que se afiade de su alma. Y así como nosotros nos encargamos de su cuerpo, él cuide de su espíritu y asegure que éste nunca vague sin reposo. La escena que básicamente quería que apreciaran en este pequeño link es el momento en que están dando las palabras. Miguel Mercado es el actor boliviano que hizo papel en este caso y está hablando sobre el personaje que ha fallecido. Están ahí por enterrar. Bueno, no es entierro. Acostumbran los pescadores a llevar el cuerpo al fondo del mar, en medio del mar, perdón, y tirar el cuerpo ahí, ¿no? Es parte de su cultura. Regreso a la presentación. Entonces, lo que yo rescato de este proyecto bastante es el scouting nuevamente, ¿no? Para mí es importante la etapa de scouting, porque viajamos a Cabo Blanco, que es el pueblito pesquero que se encuentra debajo del Alto, en Piura, y viajamos a las cabezas, ¿no? Digo, me considero cabeza porque también es importante la presencia del gaffer, junto con el director de fotografía, la directora de arte en este caso, la jefa de producción, el director, para poder ver los lugares, absolutamente todos los lugares donde teníamos que grabar, ¿no? Interiores de casas, playas, algunas pequeñas bahías, algunos desiertos, y según eso, recorrerlos para saber dónde colocar el grupo electrógeno, cuántos metros de cable se necesitarían para tener alejado el grupo electrógeno que no influya en el sonido directo, ¿no? También tenemos que pensar en nuestros amigos, los sonidistas, que muchas veces se bancan estas falencias, ¿no? De no contar con una cantidad grande de metros para poder alejar el generador. Una de las ventajas que teníamos en este caso era que al grabar cerca al mar, el sonido del grupo electrógeno se minimizaba un poco, ¿no? O sea, no se percibía mucho. Entonces eso era un poco lo que nos disculpaba si por ahí se percibía un poquito el ruido del sonido del grupo electrógeno. Sin embargo, era encapsulado, algo muy importante también tenerlo en cuenta, ¿no? El tema de los generadores encapsulados, para poder ayudar a nuestro equipo de sonido, ¿no? Acá tenemos una vista aérea del muelle, y prácticamente es donde hemos grabado el 70% de la película, ¿no? Donde filmamos, debo hacer la corrección, donde filmamos. Y por eso una de las razones por las que también recuerdo esta película es porque fue la última película que yo trabajé con film y con 16 milímetros. Fue la última, la última vez. Luego de eso, todos los proyectos posteriores en películas, todos han sido en digital. Ya no usé nuevamente el negativo, ¿no? Qué penita. Ojalá que en un momento pueda retomarse, ¿no? Entonces, retomando el tema del scouting. ¿Sabíamos a dónde salía el sol? ¿A qué hora se ocultaba? Si los cerros que ven al fondo nos ocultaban el inicio del amanecer, también lo sabíamos, para aprovechar las escenas que no contaban con necesariamente usar el sol. Y los interiores también, obviamente, ¿no? Los interiores también es importante tenerlos en cuenta. En la escena, hemos visto, que les dije que revisaran, que se encuentren ahí. También es importante el desplazamiento del fondo del mar, ¿no? Poder ver, distinguir el límite del mar con respecto del cielo. Nosotros hemos trabajado ahí, con ayuda del fotómetro, que yo particularmente todavía lo utilizo. Hay muchas personas que todavía no quieren, no están acostumbradas a usar el fotómetro, pero sí es bueno aprender y tener los conceptos básicos de un fotómetro, ¿no? Un gasper tiene que manejar, creo yo, también conceptos de fotometría. Es importante, ¿no? Porque eso nos va a decir si la luz del ambiente, en este caso exterior, varía. O sea, porque de repente entre nuestros ojos no es muy fuerte, pero para el equipo sí te va a decir si ha variado medio stop, quizás, y tengas que corregir en el diafragma del ente esta situación. ¿Qué pasa si ese exterior que están viendo en la foto lo estamos viendo desde una cueva, desde el interior de una cueva? Que también nos ha pasado en alguna de las escenas. En ese caso, siempre tenemos que estar mirando el exterior, porque otro diafragma es el que tenemos nosotros en el interior de la cueva. Entonces, hay que saber manipular el equipo y saber en qué sensibilidad vamos a trabajar el fotómetro, ¿no? Si es... Yo me acuerdo que era 250 Daylight, la emulsión de la película, y con los NDs que le colocaba el director de fotografía, es que llegábamos a un diafragma 5.6. 5.6 era el diafragma que más le gustaba usar a Mauricio Vidal, ¿no? Por... Es que siempre se conoce como el término... Es el diafragma de la casa, ¿no? El diafragma de la casa para exteriores, básicamente, de pronto, ¿no? Para nuestra película, muy bien. Funcionaba muy bien el fotómetro, ¿no? Entonces, es chévere, ¿no? Es chévere. Yo lo recomiendo, de verdad. Acá estamos encima de un practicable, el director está acomodándose junto con el segundo de cámara, el primero se encuentra abajo, y los actores están... Los extras están esperando que empiece a... A recibir la orden de acción, ¿no? Justamente ahí está un poco nublado, y estamos esperando que se abra un poquito las nubes y que el sol entre un poquito más duro para poder entrar... Para poder grabar, ¿no? Pues filmar. Estoy olvidando del premio. Otro elemento que nosotros usamos, que no lo han manifestado acá, es el visor de contraste, ¿no? El visor de contraste. El gaffer glass es el que sirve para mirar la... Si el sol está tapado por las nubes, etc., ¿no? Que también te ayuda muchísimo en ese detalle. Las herramientas principales hoy en día nos hacen aprender o nos obligan a aprender estos elementos que ya vienen incorporados en muchas cámaras. O algunos monitores, como es el... El whiteboard monitor y el false color, ¿no? Que muchos de ustedes ya están familiarizados con esto, ¿no? Con estos equipos. Acá, por ejemplo, es importante. Quiero ver rápidamente esto, estoy viendo el tiempo, no quiero demorarme tanto. Estas fotos que están viendo ahorita corresponden a una escena que quiero volver a mostrarles. De la película. En el minuto 431. Andas! Y le preguntan... ¿A qué te dedicas? El flaquito lo mismo, así con cara de sol. Y le decía, Yo soy a chupetes, así que me lo van a tener que chupar todita en la noche hasta que se acabe. Tranquilo, pato. Yo voy Príncipe Azul, ¿ya? Héctor, te mande el señor Santiago. ¿A mí? Sí, para ti, en honor al Carlos. ¿Qué pasa, compadre? ¿Ahora es tu amigo? No, se vino, gracias. Nos estamos yendo. ¿No le vas a aceptar? ¿Para qué? Para que se sienta acá con nosotros. Es loco, chino. Esos son unos cojudos. Está bien, compadre. Vamos tranquilos, hermano. Siento mucho lo de su hermano. De verdad. Ya, carajo, a ver. Por mi primo, que es el que importa. Que descanse en paz, que ya se lo merecía. Salud. Salud. Ok. Confírmame si estamos en la presentación nuevamente. Sí, estamos en la presentación de NEO. En la presentación. Ok. Otro dato importante que debe saber el Gaster es cuando las condiciones de luz, en este caso, son variables. Estamos trabajando con ventanas. Acá estamos en un exterior, en un interior de bar vía, donde tenemos muchísima presencia de luz de las ventanas. Entonces, si se dan cuenta, detrás del personaje que está con camisa, Miguel, tenemos una tienda, detrás de él, que es una ventana primero, y detrás hay una pared de madera azul. ¿Correcto? Pero si recuerdan, también hay ventanas donde se ve el exterior de día soleado. Entonces, ustedes comprenderán, si yo trabajo, o si ustedes trabajan exponiendo al exterior, todo lo que está adentro va a estar absolutamente oscuro, negro, prácticamente negro. Entonces, nosotros atacamos, digo atacamos, es una palabra que se utiliza siempre, con HMI, de ventanas del exterior, para poder hacer los niveles de luz que tiene ahí el señor del bar, de camisa de colores, para poder tener niveles en el interior. Porque si no nos íbamos, íbamos a tener sumamente sobreexpuesta la luz del interior, como se dan cuenta acá, ¿no? Tenemos, a pesar de que estamos con el sol muy fuerte, claro, afuera está perfecto, pero adentro todo se va en negro. Miren mi rostro, que justamente estoy tomando nota ahí de las luces que estamos poniendo. Es muy importante que un gafet tenga el mapeo, el croquis, de todo lo que está apuntado, se está haciendo en el set, porque va a pasar que en algún momento quizás se tenga que refilmar o regrabar una escena. Y tenemos que saber qué luces estamos usando, a qué altura, a qué distancia de la ventana, qué tenía delante la luz, en este caso un marco de difusión, si estaba una bandera que está colocando ahí el segundo de cámara, ¿no? Entonces, todos esos detalles tienen que estar correctamente marcados, ¿no? Si el dimmer del HMI, en este caso estaba full, a la mitad, o muy bajo, etc. A la foto de la derecha, que también, bueno, ahí están nuestras compañeras, las chicas de maquillaje, sonriendo para la foto, pero tenemos dos HMI ahí. Nosotros trabajamos para esta película con HMI de 4.000 watts, de 18.000 y uno de 2.000, porque definitivamente necesitábamos potencia de luz en muchos interiores, como en el caso del bar, repito, para poder compensar esa pérdida de diafragma que nos daba. Acá también, otro detalle importante que tienen que tomar en cuenta es, cuando trabajamos con ventanas, nosotros usamos en este caso específico, y eso siempre hay que preverlo, un material que se llama Rosco Stream, ¿ok? Y de la marca Rosco. También hay un HMI, no recuerdo el nombre, pero más o menos es la misma, digamos, la misma configuración. Es un material que tiene puntitos muy finitos, muy pequeños, y de un lado es plateado, y del otro lado es negro. Para la cámara no se percibe, pero, y para los humanos tampoco, ¿no? Pero si se dan cuenta, pareciera que está medio glureado el exterior, y es justamente porque nos da esta sensación un poquito lavada, si quieren llamarlo así, del material que se colocó en toda la ventana. Eso, repito, nos ayuda a manipular el diafragma del exterior para no tener que sacrificar tanto el interior. Ellos definitivamente adentro están con una luz de relleno, pero afuera están, si ven a los dos personajes de la derecha, están marcados, de alguna manera, recortados con los HMI que venían del lado izquierdo. Quisiera repetir la toma para terminar este ejercicio. Quisiera repetir la escena, nuevamente para que lo vean. Pero presten atención a las ventanas. Presten atención a las ventanas, ¿sí? Por favor. Dejo de compartir esto. Y volvemos al video. Más o menos por aquí, puede ser. Presten atención a las ventanas de los personajes. Mucha atención, por favor. La puerta. Dolly. Interior, ahí no es muy complicado. Ahí. Vienen las ventanas. Después que dejan las cervezas, Manolo Cardona, también chequen ese detalle en las ventanas. Te quité el audio para estar más concentrados. Me dirán si está bien o de repente mejor un audio. Se va y al rato regresa nuevamente Manolo trayendo la cerveza. Miren la ventana. Desde de repente en algún comentario me van a, me van a, me van a, me van a poder, no sé, leerlos, escucharlos. Pero además, además del, del rosco screen que teníamos en la ventana, también le agregamos un ND. Por eso hay un pequeño reflejo en medio de los dos personajes. Hay un pequeño reflejo del filtro, justamente, ¿no? No podíamos eliminarlo de alguna manera porque de ahí es donde entraba la luz que le llegaba a ellos y se se dan cuenta cuando Manolo termina de salir, le hace una pequeña sombra en la ventana, ¿no? Ahí. Y se va. Chao. Son, son cosas que, que de repente, licencias, vamos a llamarlo así, que podían permitírselos en el momento de la, de la filmación, en este caso, ¿no? Entonces, pero son herramientas, el ND en rollo, ya sea 6, 9 o 3, la densidad que ustedes necesiten conseguir, o el rosco screen para lugares donde hay demasiado sol, donde hay demasiado, demasiado incidencia de sol, como en este caso la ventana, ¿no? Entonces, para mí es importante tener un, un parque de, yo lo llamo así, un balde de filtros, que nos permita tener variedad, ¿no? Minus green para corregir filtros, perdón, corregir fluorescentes. Minus green o plus green, este, NDs, discusores en cantidades, diferentes densidades, eso es que también es importante saberlo, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces, con este, con este detalle. Aquí está Mauro midiendo la luz con el fotómetro, ahí vemos la, el magazine de la cámara, que está usando 250 daylight. Miren las luces del exterior, a eso me refería yo, que siempre hay que pensar en, en llevar un parque de luz cuando realmente las condiciones te lo exigen, y cuando realmente lo necesites, para poder compensar el exterior con el, con el interior, ¿no? Este es otra, este es otra escena, donde también tenemos que trabajar de la mano, nosotros trabajamos de la mano con los, con los directores de arte. En este caso, los directores de arte, cuando las luces están dentro del encuadre, como en este caso, dentro del encuadre de la película, son las, son luces de escena, y nosotros las llamamos con las luces prácticas, o practical slides, ¿no? Que es la que siempre se pregunta a dirección de arte, ¿qué necesitas? Vas a usar luces prácticas en escena, y ellos, los de arte, los del equipo de arte, se encargan de colocarlas ahí en el set, y nosotros nos las encargamos en el área de iluminación de conectarlas, ¿no? De darle energía eléctrica. Ellos son las que, los que se encuentran, los que se encargan de instalarla, colocarla, ponerla en la pantallita, además, si es muy intenso, usamos dimmers, que son equipos que tenemos que tener también en nuestras maletas, los dimmers, para poder bajar la intensidad, y si es muy fuerte, o el color es muy amarillo, que se yo, ya lo forramos con NDS, ¿no? En este caso, si no me equivoco, sí forramos esa luz con NDS. Miren, miren lo que se está usando en la cámara, y en las luces, ¿no? La luz que está colgada, simula ser la luz de la lámpara, ¿no? Por aspectos del anterior, del anterior encuadre de esto, que le va a dar un pequeño backlight a los personajes. Pinta un poquito la pared detrás de ellos, pinta el mueble un poquito, pero es el back, es para recortarlo, ¿no? Y sugiere ser la misma lámpara como vamos a ir. Esta es una escena de exterior día. Bueno, rápidamente vamos a mostrar nuevamente esta escena, para que también vean el detalle de esto. No voy a dejar de compartir, me voy a... al video, y esto está en el... Déjame ver, un punto mínimo... ¿Ya te dormiste tú también? ¿Ya te dormiste tú también? Mira, qué patadón, compadre. Me das cosquillas. ¿Mejor a la espalda? Más o menos. Mucho cargas, pues. Y el Miguelito está que pesa. Ay, ya te he dicho que no me gusta que le digas así. Por decir, Mari. Ayer mismito nomás en la televisión le han dicho que los bebés escuchan todo en la barriga. Esa mujercita se va a confundir. Entonces, le ponemos Miguelina. ¿Qué es eso? Abre, pues. 49 soles. Vale ecología. Ecografía, burro. Eso. Tan, ¿qué pasó? Te llamo doña Flor, Miguel. Es el Carlos. Esta es la escena exterior. Bueno, ya vimos las fotos del interior. Esta es la escena del exterior. Una fotografía. Y... Esto también es el interior que ya vimos. Aquí estamos viendo en el exterior, por ejemplo, los técnicos de luces. Cómo están iluminando con un... Moonlight, como si fuera un poste de luz, el golpe que le está pegando en la pared del ladrillo, ¿no? En la parte baja de los... En la parte baja del encuadre, ¿no? Un trabajo que se hizo durante varias cuadras. Las otras tácticas light son las que están el poquito sobre la puerta y el poco de la derecha de la ventana, ¿no? Eso, repito, arte los coloca y nosotros, en la parte eléctrica, nos encargamos de darle la electricidad, el color, la intensidad, así que linearlos, etc. Es muy importante tener esos detalles. Y los pre-lighting, que nuevamente recalco, es importante también hacerlo durante el día, antes de empezar a grabar una escena nocturna. Yo estoy colocando el HMI en primera instancia y mis asistentes están repartidos en lo largo de la calle para instalar lo que vendrían a ser las luces de poste, ¿no? Esa luz HMI es la que nos daba la luz azulada, si se dan cuenta, en la pared de la casa, ¿no? Es la luz de luna, por decirlo así. Y es la misma luz la que nos va a dar el HMI. Tendríamos que pintar el mar de la playa, que está al fondo, las olas, ¿no? La espuma blanca. Para generar esa lectura de mar detrás del personaje. Y esta misma luz que recibe sobre los hombros el amigo del personaje principal, es la misma luz que se volvió a dirigir de la luz de poste que tiene mi compañero en la escalera, ¿no? Que es la luz que le da los hombros a nuestro personaje. Entonces, repito, hay que saber evaluar los momentos, las escenas, ayudar al director de fotografía, optimizar los recursos, ¿no? Para una escena me va a servir esto para pintar la pared, para la otra escena me va a servir de backlight al personaje, ¿no? Entonces, yo creo que lo hace muy rico, definitivamente. Regresando a estas fotos, si se dan cuenta, la luz tiene un filtro 85, un corrector de temperatura, cuarto, y al lado izquierdo, un papel aluminio que nos está tapando la fuga de la luz que pudiera, que estaba impactando en las paredes, para no poder verlas aquí. Para no verlas reflejadas en las paredes. Entonces, a eso me refiero yo cuando un gaffer también tiene que hacer su pedido de expendables, que le dicen en inglés, o los fungibles, ¿no? Los expendables o fungibles son materiales que se gastan en el rodaje. Llámese, gancho de ropa, cintas, papel aluminio, o rostro, o black foil, el famoso black foil, los correctores de temperatura, ¿no? Carturinas negras, carturinas blancas, etc. Eso es un departamento y es un presupuesto que producción tiene que manejar. Este es otro momento de buena escena donde Miguel golpea a su amigo, ¿no? En esta pared. Miren cómo usábamos ahí nosotros para los planos más cerrados un tamizador sobre ellos para ser más envolvente de la luz. Negativizábamos del lado izquierdo como una bandera grande, un metro por un metro que se le conoce como floppy, y a la derecha se percibe un rebotador de luz. A diferencia de aquí, en el plano abierto, que es este, que aparece en la película, no se aprecia bien este ya, pero para los planos cerrados sí se manipulaba la luz bastante. Aquí, en otro momento, es un ensayo para el plano abierto. Tenemos el rebotador de la derecha. La misma tierra, la misma tierra del ambiente, del lugar, nos genera también un rebote de luz interesante, importante, que hay que tener en cuenta definitivamente. Este es otro momento, ¿no? que están mirando la familia dentro de la casa, de noche. Este es un screenshot de una toma de la película, de una escena de la película, y en este otro momento estamos viendo la parte superior izquierda, la foto que les mostré, y a la derecha vemos cómo se iluminó los personajes, ¿no? Miren que hay una luz fuera de la ventana, que vendría a ser la luz de poste, que pinta la cortina. Otra luz interior, un fresnel también, que les está dando a ellos como de lateral la luz, y una luz kinoflu también vertical para recortar a los personajes, ¿no? Importante este seteo de luces que nosotros hemos manejado. Rápidamente, entonces, antes de pasar al siguiente ejemplo que quisiera, que quiero mostrarles de esta otra película, la primera que vimos que es contracorriente, ganó ganó el premio del Estado para poder realizarla y se hizo también con la mejora de apoyo y la reproducción de una empresa colombiana, Dinamo, Dinamo Films, no me equivoco, y en Perú era el Calvo Films del director Javier Fuentes León. Esta otra película de estos otros momentos que la voy a mostrar de esta película, Ceviche de Tiburón, a diferencia de la primera, se hizo con recursos privados o de empresas, ¿no? Empresas particulares, privadas que confían en el producto, en el material, en el producto audiovisual y tratan de se suben al coche para apostar por este proyecto, ¿no? Para mí me gustó muchísimo la historia, creo que no caló mucho en las personas, tenía un humor, era una media comedia, drama, pero a mí particularmente me gustó mucho, ¿no? Pero lamentablemente parece que no le fue muy bien. Esto se hizo en el 2016, hace poco nomás. Yo no sé, pero si hay algo, no me comentaré hasta el momento, si no sigo con la presentación de este proyecto. Tal vez si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o de repente encender su micro y hacerla directamente. ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima? ¿Quién da más? No, están tibidas. Continuamos entonces. Ya, perfecto. Nada, ceviche y tiburón. el director de fotografía con el que me tocó trabajar acá fue un director de fotografía argentino, Matías Nicolás, muy buena persona, muy buen profesional, de mucha experiencia publicitaria también, pero también de mucho cine y de muchos portometrajes hechos, producidos y filmados en Argentina, ¿no? Para la redundancia. Fue Daniel Mirinsky, que es el mismo director de los documentales de Candamo, que algunos recordarán, muchos recordarán este documental que estos personajes se metieron en Madre de Dios y hablaba sobre la historia de Melo, Mañuco y Millaja, si no me equivoco, tres personas oriundas del lugar y que recorren Madre de Dios en la zona de Candamo y ha rescatado imágenes espectaculares, no solo por la naturaleza, sino por los animales y por la forma en cómo fueron grabadas, ¿no? Fue muy interesante, muy interesante. Quisiera mostrarles rápidamente el trailer de esta película durante tres minutos, a ver si se anima ahí para para poder participar. Voy a un demoradito que salga de esto. Sí, sí, sí. En un país donde los cocineros son héroes ocurrió esta historia extraordinaria. ¿Qué hace con la ropa del chef? ¿Qué te has creído? ¡Fuera de la cocina! ¡Fuera! ¡Vuelve a tu realidad! Eso es lo que tienes que hacer. Para eso ha nacido. ¡Ya! ¡Burro! ¡A repartir! La historia del repartidor que quería ser chef. Ahora los mondadientes vienes afuera de la bolsa. ¿Ah? Pero... ¿Te usan mis zapatos marca Tuchirri Kiguchi? Siempre hay alguien que quiere arruinar tus sueños. Tú deberías tener tu propio restaurante. Algún día lo voy a tener. Pero no será fácil. Yo necesito controlar este restaurante. Podrá ayudarlo la brujería. ¿Es usted feliz? ¿Tú? ¿Tiene algún sueño por cumplir? Hoy se inaugura el concurso nacional de cocina. El concurso nacional de cocina. ¡Ajá! ¡Ajá! Los espíritus de las 14 laguna de las huaringas me han dado la receta secreta para tu victoria. Bueno, es que Pato va a preparar un ceviche de tiburón. ¡Qué bárbaro! Va a ir en persona al fondo del mar. Se va a encontrar el tiburón durmiendo. Porque el tiburón está durmiendo. Lo va a despertar al tiburón y después va a hacer el ceviche. ¡Ajá! ¡Ajá! Ahora se prepara para la aventura de su vida. Por suerte, todo héroe tiene un compañero. Yo vendo lo que te plazca y no se me escapa ninguno. Vendo paraguas y nazca y tal las hawaianas en puno. Vendo anticuchos de verdura, vendo ceniceros de moto, vendo chopas de lana en piura y estufas en tarapoto. Ellos son Pato y Gato. ¿Tú eres Pato? No verás me cua cua. ¿No nos hemos visto en otra parte? Tal vez. ¿Dónde? El uricancho. Hola, qué seriecita. Ay, qué uricancho. Aquí nadie come un ceviche si a mí no me da la gana. No sé si usted me puede ayudar a hacer una trampita. ¡Háganlos, harina! Es él. Es él. ¿Yo? El flacucho. Ya ves, cocinoma que no hay tiburón que a ti te coma que no hay tiburón que a ti te coma que no hay tiburón que a ti te coma. Un elenco extraordinario reunido en la mayor superproducción de la historia del cine peruano. Atrévete a visitar el fondo del mar. Prueba este. Ceviche de tiburón. No se te escucha, Andrés. Sí, perdón, perdón. Disculpen. Como decía el locutor, el NOV lo vendían como la más grande producción que se había realizado hasta el momento. Volví con la presentación aquí. Ojo que no siempre tener bastante... Todo el mundo sabe que no porque gastas más o inviertes más en un proyecto necesariamente va a tener que ser mejor el producto final, ¿no? Como historia, quizás para los críticos, qué sé yo, pudieran a veces surgir diferentes opiniones a nivel técnico y visual creo que cumplió con las expectativas que se le encargó al director de fotografía. Ojo. El director de fotografía en un proyecto de cine, si bien es cierto, plasma también su expertad y su experiencia, su visión del proyecto, sin embargo, es el director también el que lo encamina de alguna manera en función en un tipo de imagen, de calidad de imagen que necesitan transmitir, ¿no? Él es el director de fotografía, Matías Nicolás, utilizamos una Alexa XT en ese entonces con una óptica Master Prime que abre 1.3 y detrás vemos a todos los del equipo de rodaje, ¿no? Luis Loredemola es el productor ejecutivo. Miren aquí, por ejemplo, la escena del bar, perdón, de la cocina, ¿no? del restaurante. Fue muy, a mi parecer, se logró muy bien la visual de esto, de lo que quería. Si te dan cuenta, tienen una luz cálida en medio de la campana, del extractor sobre la cocina como tal. Se colocaron tubos fluorescentes ahí de temperatura de 1.200 y en el exterior tenemos dos telas de camisador 4x4 Silk y una tela 6x6 Silk también y una batería de luces de HMI de 18.000 watts que está en el trípode más pequeñito abajo rebotado a otro marco 4x4 con una tela si no me equivoco era Silver la Teara y luego hay 3 HMI más alrededor para que invadan a una luz muy envolvente, ¿no? Había una luz muy envolvente sobre la locación de la cocina. Para esta escena también en la que el personaje sale de la cocina con sus bolsas hacia el restaurante también se iluminó si se dan cuenta acá con Jokers luces frías para mantener el clima de luz de luz día y del lado derecho de la tienda tenemos nuevamente armamos dos telas tamizadoras entonces acá estamos viendo por ejemplo el director de fotografía me pidió que quería tener una luz envolvente soft ¿no? y lo que yo logré con eso fue trabajar la luz rebotada a un tamizador una tela blanca y este flujo luminoso a su vez se difuminaba por las telas incluso las que estaban verticales ahí prácticamente puertas en escena de los brujos la casa de los brujos también ha sido muy sutil la iluminación interior si se dan cuenta las botellas están iluminadas dirección de arte nos puso estos escalones como de vidrio y nosotros colocamos tubos fluorescentes ahí y tres neles de 300 watts o de 2 light si no me equivoco para que de abajo hacia arriba se iluminaran estas botellas de colores ¿no? son frascos y demás del lado derecho tenemos también una ventana y para hacer que esto sea repito sumamente envolvente se trabajó la misma mecánica que en la cocina teníamos HMI del exterior esa es la ventana sobre la pared verde de la casa donde se está grabando y teníamos los HMI afuera iluminando tanto la ventana como la puerta para ser sumamente invasivo todo esto cuando los planos eran hacia la ventana teníamos que evitar que la cámara pudiera apreciar el trípode donde estuviera apoyada la luz por eso es que la volábamos en estos tubos de luminos horizontales y ahí colgábamos la luz para repito evitar que la cámara pueda capturar en algún momento el trípode si estaba directamente apoyado hay que tener mucho cuidado con eso elementos de grips que un gastro también tiene que saber manejar y pedir en su momento cuando nos agarraba la noche pero la escena todavía era de día ese camisador lo usábamos para hacer la luz envolvente para hacer la luz más envolvente y que nos dé el nivel de luz requerido y la luz el HMI de la derecha es la que entra en la dureza del sol para esta escena que es muy importante de la chamanería aquí vemos a nuestro personaje en medio de esa pirámide de ladrillos fue muy bonita esta escena me gustó muchísimo está muy bien lograda me parece la fotografía tiene una luz un fresnel de atrás que se recorta la silueta del personaje con el humo inclusive de las velas y sobre él trabajamos una chimera de un joker de 800 si no me equivoco miren ahí y también esto es muy importante saber en el momento repito el scouting es básico y luego saber comunicarse con las áreas con las diferentes áreas porque para poder lograr colocar esta luz de esa forma tuvimos que utilizar tuvimos que instalarnos o entrar a las casas laterales a las casas laterales entonces producción es un aliado importante en este caso y tenemos que saber cómo pedírselo tenemos que saber decirle que es un requisito importante imprescindible lograr que esta estructura se maneje de pared a pared no podríamos tener un trípode ni nada por el estilo dentro de la escena porque la cámara giraba en 360 grados entonces no podíamos tener definitivamente trípodes ahí no tenemos que volarlo y lo trabajamos con escaleras altas pero teníamos que entrar a las casas entonces producción tiene que pedir permiso a los propietarios de estas casas para poder entrar a sus techos y poder manipular estas luces y ganarlas de la mejor manera posible esta es una escena de una bodega cuando Pato recibe la noticia que lo han inscrito en el concurso y se asusta esa sombra ese flujo luminoso vamos es importante saberlo porque ya toda la película te está diciendo como han visto en los casos anteriores nos está diciendo que esta película quiere que sea muy luminosa muy vivida muy en niveles altos con contraste sí ojo con contraste sí pero que tenga bastante incidencia de luz esto está en una bodega está en una esquina teníamos la batería del club de HMI afuera y del día está nublado si se dan el cielo está nublado o sea nunca íbamos a tener una luz de sol entrando por la puerta de la bodega como la foto anterior que vieron entonces teníamos una batería de HMI en el exterior digo por eso estoy viendo la comparación entre el proyecto inicial que le mostramos contra este proyecto que definitivamente tenía muchos más recursos en la escena interior de la casa de Gustavo Bueno el personaje que representa Gustavo Bueno era una casa enorme de paredes de concreto grandes fuertes macizas techos altos y mamparas enormes invasión de luz total entonces esto nos hacía muy como se dice muy flat todo entonces tenemos que controlar eso y para eso se utilizó el tipo de avanzada que también es importante saber un gafo tiene que también cuando lo necesite y lo requiera a la historia y el plan de rodaje lo permita pedir la producción que necesita más personas para mientras se está grabando una escena en otra locación poder estar avanzando la puesta de luces de esta locación nueva son dos cosas acá que creo que es importante mencionar cómo se tapó con telas negras esta locación y la luz que genera en las paredes el reflejo del agua de una piscina que está a la derecha del encuadre son dos cosas muy importantes que a nosotros nos pareció un reto fíjense el reflejo en la pared trasera de Gustavo Bueno como es una foto no se aprecia pero si se veía en la película y en el video no sé si se apreciaron lo van a ver en el trailer o lo vieron en el trailer el reflejo del agua moviéndose ahí empezaron a tapar esto se demoraron más de medio día en subir al techo tirar las telas nivelarlas que estén parejitas todas por el interior de la casa también usamos escaleras altas para el reflejo del agua se utilizaron dos luces HMI lo más baja que se pudieran hacia atrás del agua para que justamente hagan un efecto con el ángulo de retracción el agua puede reflejar esos efectos en las paredes que ya les he mencionado esto fue previo esto fue previo y aquí ya es en la noche se azuló más los HMI sabemos que los HMI tienen su temperatura de color nominal es de 5600 grados Kelvin pero con un CTB o un 80 se enfrían mucho más lo estamos viendo y es a lo que me refiero con los reflejos en las paredes de los personajes en este caso de Manuel Gold y de Gustavo Gómez Icaros como tercer largometraje que quisiera mostrarles su trailer es muy cortito lo puesto de ejemplo también porque también es un proyecto que se grabó en provincia y curiosamente fue una empresa extranjera la que vino a grabar a Iquitos pero no tenía recursos enormes como los que ya mostré me gustaría que vieran el trailer duró un minuto muy corto dejo de compartir esto entonces nos vamos a un minuto al vamos a escribir si la es simplemente que es que va va está tomando alguna droga playa vasca es una planta muy celosa cuál es mi intención tuve visiones muy oscuras no sé si puedo tomar otra vez qué pasa con tus ojos de nuevo juina la son la la y la la y y No, no, no. No, no, no. Sobre todo, es en la parte técnica contar con una cámara que tenga el mayor rango dinámico posible. Les hablo de esto, les hablo de esto porque también es importante conocer la parte técnica, ¿no? Con qué óptica, con qué cámara vamos a ir, ¿no? Y si se dan cuenta, esta película, a diferencia de la anterior, que era más producida, quizás más ambiciosa, esta película es más contemplativa. Esta película, a la historia definitivamente es totalmente lo opuesto, grabada en las profundidades de Iquitos, fuera de unos 40 minutos de la ciudad de Iquitos. Cuatro semanas prácticamente metidos en medio de la selva y la productora cuando me contacta a mí para participar del proyecto, como va a ser, me mencionó que si no le tenía miedo a los insectos, si no se me echaba la piel, si me picaba un mosquito o algo, porque el equipo, y ya han escuchado ustedes el término, tenía que ser de guerra, ¿no? Un proyecto de guerra. Hay que ir a lo que encontremos, lo que tengamos, etc. Y eso fue realmente lo que quizás se animó en buscarme a mí, no lo sé, porque también de alguna manera creo que he trabajado en proyectos donde no me he tenido miedo a nada, ¿no? Ni a la altura, ni al extremo calor, ni al extremo frío, ni condiciones, o sea, un todoterreno. O sea, una persona que trabaja en esto, a todo nivel, producción, en arte, ¿no? En todas las áreas, tiene que ser un todoterreno definitivamente, ¿no? Casi loco para poder meterse tanto tiempo en una producción de esta naturaleza. Luego de grabar en Iquitos, el siguiente año, en 2015, ya grabamos en Uquillo y en Pucalpa, se terminó de grabar en estas rotaciones. Muy bonita, definitivamente, una experiencia muy agradable. Y la otra experiencia importante que tengo que mencionar es que el director de fotografía era un norteamericano también, pero su de ascendencia árabe, ¿no? Hicimos muy buena amistad con él, con él, en este proyecto. Es importante, repito, la aclimatación. Las personas que manejamos y que estamos metidas en estos proyectos, pues no tenemos que meterle miedo a absolutamente nada, ¿no? Podemos estar trabajando, como ya les ha pasado a muchos de ustedes, haciendo un trabajo en el mejor hotel de Lima, quizás, o también te toca viajar y quedarte en la loca, ¿no? Como es que este caso nos pasó a nosotros, a todo el equipo. Donde el grupo, la energía eléctrica se cortaba a las 9 o 10 de la noche, y donde no tenías internet, dormías escuchando a todos los animales, insectos de la selva, y te despertabas de la misma manera. No, era una experiencia muy interesante, muy agradable. Los baños no estaban, no solo en la maloca, ¿no? O sea, los baños estaban fuera de sus habitaciones, tenías que salir de la habitación, en algunos casos cruzar unos metros de follaje para llegar a las instalaciones de los baños que estaban ahí. Entonces, ha sido una experiencia también muy agradable, porque te encontrás con los sapos, con cien pies cruzando en la noche, y tú con tu listerona ahí. No, es muy, muy, para recordar realmente, ¿no? Entonces, el equipo también es importante. Yo elegí un equipo, un par de asistentes, dos asistentes de iluminación, que consideré que iban a dar la talla, ¿no? Porque así nomás no me hubiera animado con asistentes que yo, de hecho, conozco. Y uno debe conocer bien a la gente con la que trabaja, que forma parte de tu equipo, que sabe que te puede responder en qué condiciones, ¿no? Y sus características, sobre todo, ¿no? Profesionales. Unos son más técnicos, otros son más, no le tienen miedo a la altura, pueden trabajar en parrillas, con escaleras altas, en cornizas, y entonces no tienen ese temor, porque eso también incluye, ¿no? Si alguien está así como que, uh, me da miedo, no piso, no piso, no sé cuánto, siempre con seguridad, me refiero, repito, arneses, o sogas, o lo que encuentras en la mano para apoyar con tu trabajo, pero que tu miedo a la altura no sea un impedimento más, ¿no? Entonces hay que evaluar, repito, las características de trabajo de cada uno de las personas que trabajan en tu equipo, ¿no? Entonces acá, esto es una de las malocas, acá fuimos a la ocasionar también, importante, importante el tema de scouting, como ya lo mencioné hace un rato, esta era, le tomé una foto a la habitación, dormíamos bajo masquiteros, obviamente, porque en las noches era increíble la cantidad de zancudos que te podías topar, increíble, no saben. Eso lo conversaremos en otro momento, tuvimos otra experiencia. Otra cosa importante fue que trajeron, esto fue el 2014, ya, todavía no llegaban al Perú los CELEP, si no me acuerdo, los primeros CELEP con B al final, de Kino Club, y tampoco menos los CELEP con T al final, CELEP, sino estas luces las trajeron ellos, pensando, a batería también, energía y a batería, pensando en poder trabajar bajo estas condiciones. Super prácticas, eran de LED, potencia de, estas de 500 watts, y habían unas de 200 watts, son unas pequeñas, y si ven, se dan cuenta de la parte trasera, el panel menciona la temperatura de color, y este dimmer, le puedes como regir también la saturación. No, es súper, súper, estas luces, me enamoré de estas luces trabajando, y encima hacían un ligero flu y un ligero spot, contenían un carro como los Fresneles, que te hacían que las luces ampliara el ASO, se acercara un poco el ASO, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Hoy en día ya se han reemplazado, repito, gracias a Dios, está llegando tecnología interesante a Perú, que es importante que se revise, todas las personas, todos los que están metidos en el tema técnico de iluminación, deben de estar al día con el tema de las, actualizados con el tema de las tecnologías, ¿no? Entonces, y revisar, saber qué equipo traen, y visitarlos, yo los fui a ver antes de viajar, para saber el funcionamiento, qué tipo de cables, de accesorios tenía, si había que desarmar las aletas, si había que desarmar el asa de los costados, etcétera, o sea, meterme de lleno en el tema para que cuando surja la necesidad en el rodaje, yo en ese momento recién no esté preocupado en, uy, y ahora cómo se hace, y cómo se destapa esto, cómo se carga la batería, y cómo se conecta, etcétera, ¿no? Es importante también esos detalles, de empaparse del material que traen, producciones extranjeras quizás, y de las que lleguen, de todas las que lleguen, apenas se enteren que lleguen un equipo, investiguen, investiguen, vayan a las rentas, los que están cerca del MIMA, por ejemplo, pidan permiso y manipulen los equipos, prueben, etcétera, para poder familiarizarse con ellos mismos, ¿no? Otro detalle importante, que no quiero dejar de lado, tampoco, bueno, todo lo que estoy mencionando considero que es importante, que al final vamos a hacer un pequeño resumen, y es que es el tema del idioma. Gacen, el director de escotografía, hablaba solamente inglés, llegó sin conocer nada español, me eligen a mí también por un tema del idioma, yo no, si bien es cierto, mi inglés no es, digamos, no hablo inglés fluido al 100%, sin embargo, ya he trabajado por el conocimiento intermedio que tengo del inglés hablado, con producciones extranjeras, como ya lo mencionó Verónica al inicio, con National Geographic, que he trabajado dos veces, y con directores extranjeros, netamente, oriundos de Estados Unidos, he trabajado con japoneses, que claro, no hablo nada en japonés, en japonés no habla nada de español, pero sí hablaban más o menos inglés, yo hablaba mi inglés más también, ahí más o menos, en esa época, para un proyecto o un comercial que hicieron para Pioner acá en Arequipa, y nos entendíamos de esa manera, ¿no? Y así, infinidad de proyectos, que han venido también para grabar acá personas extranjeros, es importantísimo hoy en día, porque países como Colombia, como Chile, nos están llevando a la delantera, a leguas, y no solo por la capacidad de producción que tienen en sus países, ojo, sino por la calidad de los técnicos que tienen en sus propios países, Chile, Uruguay, Colombia, sabemos mucho de los que ya están metidos en este medio, se producen muchas cosas para Netflix, para Amazon, etcétera, para otros canales digitales, y las producciones que hacen en Colombia y en Chile, repito Dios, es enorme, es enorme, y siempre están buscando profesionales, repito, profesionales, y sobre todo si son bilingües, mucho mejor, mucho mejor, los bonos van a seguir, suben muchísimo cuando eres, no solamente un buen técnico, un buen profesional, sino también si puedes manejar el idioma, mucho mejor, así que a ponerse las pilas con nuestro detalle, esa vez trabajamos, yo enamoradísimo de la Alexa nuevamente, esta Alexa como les dije, que tiene un increíble rango dinámico, en este caso teníamos un parón exterior, en Pucallpa, un lente Arri 25, 45, 150 milímetros, y para todo lo que hicimos en Iquitos, usamos una maleta de lentes Master Prime, que abre 1.3, importantísimo ese detalle, importantísimo ese detalle, porque para escenas nocturnas, como esta dentro de la Malloca, y usamos luces muy bajitas, las luces LED que ellos trajeron, y tenemos planchas de tecnopor, en el día instalándolas, como ya les dije, el tema de pre-lighting es importante, para grabar escenas, todo el diastorno abierto, lo mínimo que el portómetro, y la cámara podría percibir, estas dos fotos, nos van a dar como resultado, esta, que es un extension de la, de una escena de la película, y se dan cuenta, como están iluminadas, bien, bien bajito, es más, yo le tuve, he tenido que levantar, el brillo a la foto un poquito, cuando le colgaban la presentación, para que se pueda apreciar, de qué estoy hablando, y finalmente esta toma, que la vieron al final del trailer, también, fueron iluminadas en el bosque, y en esta casita de tubo, de telas, con los LEDs, bien bajito, muy, muy, muy bajo, es importante conocer, las condiciones de trabajo, esto es mi, el resumen final, que creo que, que se compartió con todos ustedes, algunos de los proyectos, de otros proyectos, con los que he trabajado, en Perú, y que me lleva, pues me llena, me llena de orgullo, me llena de orgullo, de haber participado, repito, es importante, empaparse de temas técnicos, el Gaffer es una persona, que en algunos casos, podría reemplazar, inclusive, al director de fotografía, me ha tocado, en algunos, básicamente comerciales, no, no necesariamente películas, pero en comerciales, me ha tocado reemplazar, a directores de fotografía, que en su momento, venían a grabar, un comercial, de Argentina, o de Chile, y se tenían que ir, porque del vuelo, bueno, le compraron el pasaje, casi, pensando que iban a acabar, el comercial, el mismo día, que se dio, y se tenían que ir, al final, faltaban tres tomas, y me encargaba yo, de la fotografía, de esas tres últimas tomas, claro, el director de fotos, me daba las indicaciones, más o menos, como quería, etcétera, y yo me quedaba a cargo, de eso, entonces, no, estamos como los otros ojos, del director de fotografía, ¿no? Mucho, muchas ganas, sobre todo, de poder, hacer, lo que, lo que me apasiona, lo que me gusta, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, yo no sé si, repito, Vero, también hay algo aquí para hacer, o cierro con un resumen, que he preparado, al final, ya para terminar la presentación, pero si hay algo ahí para participar. Sí, este, bueno, acá tenemos algunas preguntas, de las, de unas mujeres, que están muy interesadas, este, bueno, una de ellas, pregunta, ¿no? ¿Cómo ves, este, actualmente, en medio de la pandemia, el cine peruano, ¿no? Desde la dirección de fotografía, desde el puesto de gafers, Sí, mira, ¿tienes el nombre de la persona, que ha hecho la pregunta? Eh, Ruth. Ruth, ¿qué tal? Este, en estos momentos, complicado, en estos momentos, está muy complicado, el año pasado, se tenían que hacer, si no me equivoco, si los cálculos no van mal, si la información, no, no me la dieron, erróneamente, un promedio de 30, los detrajes, más, menos, se tenían que haber hecho, y si se hicieron, tres, el año pasado, fue como que, y uno, que quedó a medio, a medio camino, que no sé si se ha retomado, no estoy seguro, si se ha retomado, y eso lamentablemente, hay que decirlo, paró, pues, el trabajo, de todos los, los que participan, en un rodaje, lamentablemente, ha sido así, este año, se está retomando, tímidamente, las producciones, vacunaciones, pero todavía, tienen miedo, tienen el miedo, de los contagios, felizmente, los, el tema de vacunación, está avanzando, aparentemente, muy rápido, esperemos que eso, de alguna manera, influya, en las decisiones, de las empresas, de las producciones, para poder retomar, el tema cine, sé que se están grabando, se van a empezar a grabar, dos películas, creo, y se están haciendo documentales, también, hay unos amigos, que se van, a Huancayo, a grabar un documental, estos días ya, si no es mañana, dos semanas, por ejemplo, pero claro, siempre haciendo, valer los protocolos, no sé, o de bioseguridad, en todo caso, donde lo terminó, de grabar, para Netflix, una película, Mochileros, en Cusco, y no sé, en otras locaciones, en Perú también, y también, con bastantes protocolos, o sea, el presupuesto, a nivel de producción, que no es nuestra área, directamente, se ve afectada, porque hacer dos pruebas, en este caso, en este proyecto, dos o hasta tres pruebas, semanales, por persona, si es un presupuesto, por cuatro, cinco, seis semanas, que dura tu grabación, y haz, te las ató, hacen las, tienen que realizárselas, a todo el equipo, al talento, y a la gente que está detrás de la cámara, a choferes, técnicos, a producción, etcétera, a todo el equipo, es un presupuesto, es un presupuesto importante, importante, y si se contagia alguien, y sale positivo, o tienes que dejar de lado, o hacer tu cuarentena, de 15 días, si no me equivoco, entonces, tienes que traerle a otra persona, entonces, es un tema todavía, que lamentablemente, quizás, nos va a demorar, en solucionar, espero, yo repito, que como tema de vacunación, podamos, retomar, poco a poco, pero para eso, les digo a todos, y Ruth también, sobre todo, por tu pregunta, gracias, no nos queremos, de brazos cruzados, ahorita es el momento, de aprender, lo más que se pueda, de ver, de estudiar, de analizar, de escuchar, etcétera, eso es el momento, este es el momento, y prepararnos, para cuando, retomemos las funciones, como antes, como antes lo hacíamos, yo estoy lleno de fe, trabajo bastante en publicidad, también están bajas las producciones, la coyuntura política, lamentablemente, también nos tiene un poco, inestable, vamos a decirlo, pero, pero no va a ser siempre, yo tengo que, que las producciones, se van a retomar, y es ahí, donde van a empezar, a buscar llenamente, a los recursos, y tenemos que estar ahí, tenemos que estar ahí listos, para cuando aparezcan, estas oportunidades. Genial, tenemos otra pregunta, de Erika, Erika Ordóñez, y dice, ¿cuál crees tú, que es el instrumento, o el perfil, de una persona, para poder iniciarse, en la iluminación, en el cine? A lo largo de la charla, mencioné varias, Erika, mencioné varios, varias características, importantes, que uno tiene, que un profesional, que está metido, en el tema de iluminación, tiene que, tener en cuenta, ahora en este resumen, que vamos a tocar, a continuación, lo vamos a detallar, un poquito más, pero, como dije en su momento, al principio, te tienes que encantar, tienes que tener, tienes que estar, tienes que estar enamorado, de esto, llevarlo en tu sangre, en las venas, o sea, tienes que, así como lo cuento yo, y como, como se los cuento a mis amigos, de trabajo, en mi familia, o sea, tienes que estar enamorado, de esto, es lo primero, cuando tú, amas, sientes pasión por algo, te encanta, no hay barreras, o sea, de hecho, tú sigues adelante, te esfuerzas, por no, por aprender, te esfuerzas, por ser el mejor, por conocer cosas, yo lo voy a repetir, en un momento, no hay que ver, hay que estudiar, hay que analizar, rodearte de gente, que sabe, que sabe un poco más que tú, y extraeles, todo el conocimiento, lo que puedas, todas las experiencias, que puedas, antes de la pandemia, era más fácil, en mi caso, que yo pudiera aceptar, algunos, practicantes, vamos a llamarlo así, en algunos rodajes, yo enseñé, en un instituto de comunicaciones, y, y algunos alumnos, me pedían participar, en rodajes, y yo los llevaba, incluso a los salones, en concreto, se llevaba rodajes, inclusive, y a los que más destacaban, y diría que, que les encantaba, el tema de luz, y de fotografía, los hacía partícipes, de mi equipo, una vez, dos veces, tres veces, dependiendo, ¿no? Hoy en día, algunos de ellos, todavía me ayudan, me asisten en proyectos, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, buscar gente, rodearse de personas, buscar empresas, visitar, escribir, organizar, etcétera, ¿no? Tienes que buscar, tienes que buscarte, tienes que buscarte, y todo lo que vamos a leer, el resumen ahorita, te lo va a graficar, de la mejor manera posible, Ericka. Perdón, para terminar, para terminar, y no por ser mujer, ojo, no por ser mujer, tiene que ser, como que un impedimento, porque, ya no es impedimento, hoy en día, las mujeres, están, trabajando muy bien, no solo en Perú, sino en extranjero, en equipos, de filmación, en el área de iluminación, no estoy hablando de maquillaje, producción, estoy hablando del área de iluminación, de cámara, que son burros técnicos, netamente, y Gris también, ¿por qué no? También tenemos la pregunta, le damos pase, para que haga una pregunta, por fin. Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Primero, muchas gracias por esta conferencia, este máster, muy interesante. Yo ayer estuve grabando una escena, una escena de un corto, yo estudio comunicaciones, este es mi último año, entonces, tuve ese problema de la ventana, tuve como que, la ventana que tenía mucha luz, y la escena como que, estaba un poco oscura, el personaje, es un personaje un poco que estaba, este, deprimido, triste, ¿no? El actor, todo esto, y, lo que tú me estabas recomendando, era este, de repente, antes de hacer el contraste, como que, de repente en After Effects, se pudo ubicar como que el punto, más oscuro, el punto más blanco, para poder hacer primero un contraste, y después estaba pensando en manejar este, en este, diferentes temperaturas, como son dos personajes, no sé si estoy bien, una temperatura, un poco más así, oscura, ¿no? Pero el personaje que está, ¿no? deprimido, triste, y como el otro personaje es más alegre, estaba pensando en utilizar otro tipo de temperatura, y una musicalización un poquito diferente, ¿eso estaría bien? ¿Se recomienda lo que estoy haciendo, está bien? ¿O qué me sugieres? Gracias. Kathleen, ¿qué tal? Sí, bueno, he tratado de graficar, de imaginarme en cabeza, en lo que me hablaste, lo que más, este, detallado, no hay descabellado, definitivamente, el cine, como tal, hay muchos ejemplos, en lo que, los personajes, dependiendo de la psicología, que están, del personaje, de los actores, los actores que están representando un personaje, dependiendo de la psicología del personaje, se le da un, una tonalidad, un, no solo en el, en la iluminación que le generas a él, sino en el tema de vestuario, inclusive, ¿no? En el vestuario, en el maquillaje, etcétera, y acompañados pisar de la luz, también ayudan a, a incrementar, la psicología del personaje, que tú estás manejando, ¿no? En una escena, en la que hay dos personajes, de características psicológicas diferentes, no es descabellado, tener, repito, iluminación, diferentes, diferenciada, no es descabellado, en absoluto. O sea, a lo que sí creo que hay que tratar de lograr, es que sea creíble, que eso es importante, ¿no? Que quien lo vea, o que el espectador, se crea lo que tú, lo estás diciendo. Porque no se trata solamente, de que si es, un personaje, triste, ¿no? Como lo, como intensamente, vamos a decirlo así, como el dibujo, como los dibujos, esta película, este, intensamente, donde, la tristeza está representada, de color azul, y la furia está representada, de color rojo, no quiere decir, que tengas que, iluminarlos, con un filtro rojo, con un filtro azul, yo creo que, repito, tiene que ver mucho, inclusive, el background, la ropa, y el maquillaje, también te va a decir mucho de eso, ¿no? Evalúalo, no sé, el tema de la historia, como tal, evalúalo, y fíjate, si vale la pena, cambiar de temperatura, de color, para estos personajes, o basta con su apariencia física, o con el entorno, que está rodeado, si la espalda, o la ventana, es más fría, y la pared del otro personaje, es un poquito más cálida, también, eso incluye, no necesariamente, en la luz que incide en ellos, ¿no? Evalúalo, evalúalo. También tenemos la pregunta, también tenemos la pregunta, de Tony, Tony Astete, que, o sea, bueno, consulta, ¿no? En los, en los rodajes, la productora, es quien, consigue a los técnicos de iluminación, o, digamos, tú como gaffer, como jefe de iluminación, consigues a tu equipo? Buena pregunta, Tony, en los rodajes, en general, se llaman, a las cabezas, yo soy, o sea, el gaffer, como cabeza, es cabeza, el gaffer es cabeza, el director de fotografía es cabeza, pero es todo, medio militar, ¿no? Cuando buscas un director de fotografía, el director de fotografía, pide, a su foquista, y pide, por lo general, a su gaffer, y el gaffer, es el que, a su vez, elige a su gente, ¿no? es como el militar, ¿no? Como la milicia, digamos que así, ¿no? El director de fotografía escoge el foquista, el gaffer, el gaffer escoge a sus técnicos, el foquista escoge a su segundo de cámara, probablemente al videoassist también, en ese orden, entonces, pero va a pasar que en algún momento, la empresa quizás, te diga, oye, tengo a una persona que puede ayudarte en el equipo, tengo en cuenta, qué sé yo, cuando me pasa eso, porque de hecho, ha pasado, cuando me pasa eso, yo, yo, yo pido hablar con la persona, yo pido conversar con la persona, porque muchos años atrás, varias veces, me dijeron, me ha pasado, y no sé si a ustedes también, oye, tú que estás abriendo luces, y que te ven, pues cargando, cierro, enrollando extensiones, a veces cuando te toca hacerlo, tengo un primo, tengo mi puñado, que ahorita no tiene trabajo, estás taxeando, etc., o que estás haciendo otra cosa, yo creo que podría ser esto, tú te le pones a la mano, te lo hay que aprender, no sé cuánto, no sé si les ha pasado, a mí se me ha pasado muchas veces, yo no, 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 no soy partidario, hoy en día, de abrirle las puertas, a aquellas personas, que no se han, de alguna manera, formado en esto, que no tienen un pequeño background, conocimientos, etc., no soy partidario, honestamente, es decisión de cada uno, finalmente, porque así como me piden, que una persona pueda participar a mí, yo digo, ¿por qué no le dicen eso a un médico? Oye, tengo un familiar, o un amigo, que no está haciendo nada, por ejemplo, yo hablo para que te asiste en una operación, o un abogado, o tengo un primo, un sobrillo, no sé, y ayúdalo, a que te ayude a cargar los papeles, en un litigio, o en un, no sé, en un juicio, no, entonces, creo que hay que empezar a darle el valor, que se merece, este, nuestro oficio, nuestra profesión, desde ahorita, ¿no? Y hablo de, del valor y respeto en general a todos, aquellas personas que han empezado desde abajo, aprendiendo, a los que han estudiado, a los que siguen aprendiendo, aquí en el Perú, en el extranjero, y es la única manera que podemos valorar este oficio, ¿no? Este trabajo es tan bonito, darle el precio a tu trabajo, que te mereces, por la experiencia, por los conocimientos que ya tienes, entonces eso, no sé si me estoy yendo un poco el tema, pero yo creo que va por ahí, la semana. Bueno, hasta ahora esas serían las preguntas, creo que podemos continuar. Ok, bueno, ya, creo que para ir, el resumen es el compendio, es casi todo lo que hemos hablado, y que, por ahí se me escapará, espero que no, alguna, algunos detalles, para ir terminando el gaffer en el cine, el resumen, yo lo tengo aquí, por ejemplo, debe, un gaffer debe conocer muy bien el lugar a grabar, ¿no? El C por la locación elegida. Definitivamente, no consigo, hoy en día, a una persona que se dedique a hacer gaffer, que no sepa dónde va a grabar, que no sepa qué es lo que va a hacer, que no sepa qué equipo va a llevar, que no pida los elementos que necesita para usar, para realizar bien su trabajo. Eso es de saque, es de saque, o sea, tienes que saber dónde vas a grabar, eso es lo importante, repito, el scouting, donde vas a tener en cuenta las necesidades para tu proyecto, ¿no? No puedes llegar a un set, que te falte, que la ventana esté a cinco metros de altura, y que tu luz de sol, entre comillas, tenga que venir seis o siete metros más alto, o sea, dos metros más alto de la altura de tu punto de vista, y no tengas elementos como practicables, o andamios, etcétera, para que te ayuden en esa labor, ya debes decir, prever toda esa situación, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de metros de cable, si tienes escaleras altas o bajas que necesitas, etcétera, todos esos detalles, una persona que está dedicada, eso tiene que saber, tener en cuenta, ¿no? Tiene que conocer bien a su equipo, como es justamente, es una pregunta, que venía, que Tony mencionó, ¿no? Los organiza según sus capacidades, yo siempre, dependiendo del proyecto, también yo evalúo, ya dije, en el caso de Ícaro, cómo elegía a mi equipo, en el caso de, en el caso de publicidad, también, los edicos, siempre pregunto, siempre pregunto, ¿de qué trata el comercial? Si va a ser en un estudio, como en el de la foto, por ejemplo, ok, ya más o menos veo las necesidades, si va a ser en un edificio, en la azotea, si hay que decir, son tres locaciones, si me va a pedir un HMI 18, director de fotografía, si me va a pedir un HMI pesado, si no me va a pedir, etcétera, porque según eso, yo repito, yo evalúo con qué personas, trabajar del equipo, yo normalmente, digamos que tengo una lista, vamos a decirlo, como de 10, 12, 13 personas, en un orden establecido, yo sé quién sería el primero, a quien yo podía llamar, si el segundo no puede, llamo al tercero, si el tercero no puede, llamo al cuarto, si el cuarto no puede, llamo al quinto, y hoy en día, trato, desde hace más de 10 años, trato de que en mis rodajes, por lo menos, participe una chica, una mujer, en el equipo. Ya lo están pidiendo, algunos directores de fotografía, y puedo decir que quizás, he sido uno de los primeros, quizás, el que hace más de 12 años, empezó a incluir los equipos de rodaje, de iluminación, a chicas, y ojo que chicas, que han estudiado, hay una asistente, que lleva conmigo, esta cantidad de años, 12 o 13 años, trabajando conmigo, y creo que ya se ha hecho más largometrajes que yo, sin temor a equivocarme, tiene más largometrajes de los que yo he participado, porque se ha hecho ya conocida, y la llaman otros rafas, la llaman otros rafas, y ella sale a grabar, y entonces ya domina muy bien, el tema técnico, eléctrico, ordenada, y sobre todo responsable, puntual, etcétera, tiene sus propios equipos, sus propios accesorios de trabajo, eso es importante, conocer bien al equipo, debe coordinar, ya lo mencionamos también, con las demás áreas, situaciones durante el rodaje, espacios donde vas a poner tu transporte, tu movilidad, el camión, las luces, no solo la situación, me ha tocado rodajes en quinto piso, o séptimo piso de edificios, y donde, digamos, los propietarios del edificio, se cierran y dicen, no, graben, pero no les vamos a dar el ascensor, porque nos malogran, mucho peso, lo rayan, etcétera, y tiene mucho que ver ahí, como se agencia producción, el equipo de producción, para convencer, verbalmente, o económicamente, a estos propietarios, porque claro, nos perjudican, o sea, subir 7, 8, 10 pisos, sin ascensor, con equipos, es terrible, me ha pasado, es terrible, pierdes tiempo, encima que te desgastas increíblemente, por el solo hecho de subir un viaje, con bolsas de arena, tres medidas, tipo de high combos, HMI, en un solo dos viajes, ya te cansaste, o sea, empiezas el día, cuando tienes todo ya en el piso, donde vas a grabar, empiezas tu jornada, súper cansado, o sea, es increíble, solo por un tema de coordinación, entonces pregunto yo, ¿para qué invitan locaciones complicadas? O sea, no sé qué especial tenían locaciones, pero, pero repito, tenemos que tener mucho cuidado, y saber pedir las cosas de producción, para que consiguere al personal, al personal que participa los proyectos, ¿no? Conocer el guión, y efectivamente, es, es la, es una biblia, digamos, ¿no? Saber sobre la hoja de llamada, y el plan de rodaje, o sea, un asistente tuyo, tampoco no puede estar en un rodaje, y no, o sea, no te puede preguntar, ¿qué escena viene? Oye, ¿qué hacemos hoy día? ¿Qué actores vienen hoy día? No, 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 olvídate, eso es, eso es impensable, eso no puede, no puede suceder, todos los, todos los que participan en un rodaje, a nivel técnico, deben saber, de qué va la historia, deben saber, qué se está grabando, filmando ese día, qué escena viene, qué escena viene a continuación, qué elementos hay que usar, dolly, jeep, ICRIC, TELICAM, Cortagip, grúa, etcétera, slider, lo que necesites, pero tienes que saber, qué requisitos, y elementos técnicos, están pidiendo, para tenerlo prevenido ya, ¿no? ¿Qué plano viene después, para ir avanzando de repente? ¿Qué vano ya no vamos a hacer? etcétera, todo eso tiene que tenerlo en cuenta, para poder, mostrarse como un mejor profesional, ya lo decía yo también, el tema técnico es importante, ¿no? conocer, o sea, ya un gafo, no puede, un gafo no puede, no puede equivocarse, en la definición de lo que son temperaturas de color, ¿no? Tiene que tener ese conocimiento técnico, yo no consigo tampoco un gafo, que no sepa manipular un fotómetro, hoy en día, yo no consigo eso, personalmente no lo consigo, y bueno, conocer todo el universo de filtros, en la parte técnica, ¿no? algunas aplicaciones que, que ya hoy en día existen para manipular luces, como los escalpanes, las peras, los celes, etcétera, que sí es importante manipularlas, y conocerlos, ¿no? como otras aplicaciones también las hay, el tema eléctrico para mí también, repito, es importante, que lo tengan que tener, no es, no es que tú tengas que ser un eléctrico, un electricista al 100%, pero tienes que tener conocimientos básicos de, o sea, no puede ser posible que no puedas enchufar un conector, ¿no? O saber cuál es el positivo o el negativo, o manipular un, un voltímetro, para saber si de ese lugar está saliendo 220 voltios, o está saliendo 110 voltios, o si un, un compañero de cámara también te dice, oye, fíjate si la batería está cargada, ¿cuántos voltios tiene? También saber, si está cargada, si está en la mitad, si está baja, etcétera, ¿no? Entonces todo eso, eso debe conocer un gafo, y obviamente sus asistentes deben, manipular y saber manejar estos términos, ¿no? Bueno, el tema de GRIP, en Perú, por lo menos, los técnicos manejan todo, GRIP, electricidad, iluminación, en Perú. Ya ha pasado, de hecho, empresas extranjeras, producciones grandes que han venido, te hablo de Maxi Missing, que fue la primera película que hice hace más de 20 años, ya habían equipos GRIP, y equipos eléctricos, separados. O sea, imagínense, los europeos y los gringos nos llevan años luz, o sea, ellos ya tienen GRIP, tienen eléctricos, no tienen gente de cámaras, tienen GRIP para cámaras, GRIP para luces, totalmente separados. La realidad peruana nos dice que todos los técnicos debemos saber un poco de todo, por eso es que tenemos que, en el caso Perú, manejar todos estos elementos y accesorios que nos ofrece un rental para instalar equipos, donde, donde sea, absolutamente donde sea. bueno, hablaba de las aplicaciones, las más comunes, no, eso no está, son algunas, no son todas, que hay que conocer, me pueden preguntar a mí, por interno, ya más después de la charla, si desean que, cómo manejar esto, o alguna otra duda que tengan, el Sunseeker, por ejemplo, a nivel de Android, tiene otro nombre, los iPhone tienen otro nombre, no me acuerdo ahorita, estoy usando Android, pero sí, por ejemplo, el Sunseeker que nos va a decir, dónde sale el sol, dónde se oculta, a qué hora va a estar, en qué posición, etcétera, y eso me ha ayudado muchísimo a mí, para poder saber si vamos a hacer una toma, o hasta qué hora tengo una luz del sol, sin que el edificio que está al frente me vaya a tapar, es increíble, es una aplicación increíble, y bueno, las aplicaciones que manejan desde tu iPad, o desde tu celular, intensidad de luces, color, etcétera, de las nuevas luces que están saliendo, que existen ya en el mercado peruano, inclusive, y que tenemos que estar al día con eso, tenemos que estar al día con eso. La respondía una de las chicas que nos preguntaba al principio, ¿cuáles son las características para hacer un buen gáster, un buen técnico? Entonces, eso, leer, visitar, viajar, observar, ¿no? Esos dos libros que son las últimas adquisiciones que he tenido, el Seth Lighting Technicians Handbook, por Amazon lo compré, y bueno, el libro de Estoraro, es la versión de las cuatro musas, de este maestro de la fotografía, en italiano, donde tiene pues infinidad de fotos y formas de trabajo, ¿no? Desde debajo tenemos páginas web, que tú nos encuentras en internet ahorita, ¿no? Que te describe el peso, inclusive, que aguanta un trípode, la altura máxima que llega a un trípode. Yo me acuerdo que cuando yo empezaba con un grupo de compañeros, nos íbamos a los rentals y con Wincha en mano medíamos cuánto medía cada trípode en altura, por ejemplo. Yo cuando iba al set a un rodaje y decían, ¿cuánto mide esa ventana? Tres metros. ¿Qué trípode usamos acá? El trípode de High Combo. No, un High Combo es un practicable, ¿por qué? Porque mide cuatro metros, pues ahora no vas a ver el ángulo. Todo eso, un técnico que se llame, o sea, el técnico mental debe saber, ¿no? Es calcular, tomar fotografías, tener su banco de datos, de archivos, de tipos de luces, de tipos de trípodes, de tipos de grips, etcétera, ¿no? Viajar también y observar, ¿no? Yo siempre cada vez que viajo y cada vez que puedo me meto a rentals, busco, en este caso tuve la oportunidad de estar en Nueva York, en la casa de alquiler C, CSC, que alquila equipo Sarri, cámara Sarri, y luces Sarri, ¿no? Muy, muy, era un niñito en una, en una dulcería, viendo todos los equipos que ahí se mostraban. Increíble. Bueno, y eso, espero, eso es todo, lo que podría decirles, comentarles hasta ahorita, por favor, con toda confianza del mundo, que quieran, háganse, llegar sus dudas, o consultas, me haganse llegar, si es que este tiempo ya es muy corto, que yo trataré en la mayoría de lo posible de responder todo. Les agradezco mucho, de verdad, por tu tiempo, gracias, y a seguir aprendiendo, ¿no? Seguir aprendiendo porque esto va, va a pasar, y van a requerir profesionales, como siempre, a nivel técnico, preparémonos para eso, preparémonos. gracias, gracias Verónica, por la invitación, y al Ministerio de Cultura, y la dirección de Turco, ¿no? Gracias a ti, Andrés, por haber asustado nuestra invitación, por esta bonita charla que nos has dado, y sobre todo, este, es muy significativo para nosotros, porque, como en, en algunas, algunas personas también decían, hay muy, muy pocas veces se da ese tipo de, de charlas magistrales, ¿no? Te agradecemos nuevamente, Andrés, agradecemos a todos los participantes, por haber estado presente el día de hoy, y también agradecemos a DocLab, por la plataforma. Muchas gracias, y nos vemos en otra oportunidad. Hay una pregunta que han hecho ahí, ¿dónde me ubican? Pero hubo un firma, estoy en, bueno, en Facebook y en Instagram, ahí, por qué cosa me pueden, a, a regar, y visitar. De corazón, muchísimas gracias, por su tiempo, y espero que haya servido en algo, estos minutos. Que tengan buenas noches. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo, sin identidad. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú. Gracias. Gracias. Gracias.